Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos del 23 al 33. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, Ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.